Música Buenas bandas Chinguen a su madre todos Hasta el norte en el sur Los del DF todos chinguen a su madre Este hoy traemos un dolor match El cual es de que El primero que llega a 10 gana la corona Los otros dos van a aventar el dado del dolor Y ahí está el dado, los castigos El fútbol tiene mierda en las patas ¡Sácalo! ¡Sácalo, mongo! Entonces este es el primero a 10 Estos son los castigos ¡Sácalo, mire! ¡Sácalo! dolor match, está culero, a mí me tocó apenas el lineazo de Chile Piquín, es una mentada de madre, así que esta va a ser la dinámica, pónganse atentos, inviten a su banda porque va a haber mucho desmadre ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí vemos esta corona a tres personajes, tres jugadores, aquí está poniendo a Parejo, Poncho, Conchal y Malcom, y uno de los Jot... Bueno señores, les contamos esta corona bien, los dos perdedores se van a chichar un cadazo de dolor, ahorita les enseñamos cuáles son los castigos, todos tienen que aventar el dado y el número que les salga, es un castigo, todo va a ser en vivo, ahí está Mere, Número uno, si le salen uno, supera la que te canela, Poncho, Número dos, un chile habanero, Número tres, tres caballazos de metal o lo que sacamos, un minuto, si le salga el cuatro, se salva, el cinco, es no cinco caballazos, es cinco por ciento, seis, un lineazo de chile de pulmín, lineazo es como si fuera masaina, va, chiste mi padre. Y gana Poncho, Poncho Aurelio Romeo Santos de Tlanepantla. ¡Fue la primera vez que nos ha dejado más de hora, la primera vez que nos ha dejado de hacer el partido y nos ha descubierto! ¡Hue la primera vez que a los Fuegos del Magno, ¡Fuegos de la verdad! ¡Hue la primera vez que d'amoriado en mosca, una de las obras de la cruz, eloso de la vida! ¡Hue la primera vez que se acercie. ¡Selecta el personaje de tu personaje! ¡Hue la primera vez que a los chile de los dos, ¡hue la primera vez que se acercie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Porbound! ¡Gracias Porbound! ¡Sos musicales aria! ¡Sos musicales aria! ¡No! ¡Gracias poraz! ¡Star de la ayuda, aro 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 hype! ¡Ca era muy bueno! ¡Ca ORIO aro 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 aro. ¡Gracias poraz! Viene Malcom bastante sólido, no se que te vaya pasando por la cabena de esos muchachos ahorita, pero de plano les va a doler plano, Camayazo, Tina, Daniela o Piquín, por eso les enseñamos que los dos perdedores de esta corona, se van a dar un pinche lineazo. Bueno, pues van a aventar el lado de la muerte y el dolor, y ahí va a salir un castigo. La acabó enormemente, Paco. ¡Gracias! 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 Tiene ganado Pichu, pero... A ver si Malcom aquí se pone Terra y... Ahí vieron, salió de pierna. ¡Dámelo, güey! ¡Gabarra! ¡Bien, bien, bien! Bueno, aquí estamos viendo que el Pichu ya se pone la cabeza con dos match ganados. Malcom está en ceros, Poncho lleva uno. Recuerden que los dos personas que no lleguen a diez winners son los que van a aventar el dado del dolor. Ahí estamos viendo que están los castigos. Cucharada grande en polvo, chile habanero, tres caballeros de tequila, uno que se salva, lineazo de chile Pekín. Lo van a absorber por uno de sus fosas nasales para que sientan lo que es el dolor. Otro más que usted le dará de la mano. Sí, pero sí creo que el dinero y eso no les duele, creo que esto sí les va a doler. Hace vetarse un match de este calibre porque veo cuando se echan un match por dinero o por otra cosa como que no le echan ganas. Y ahorita se está viendo que le están poniendo todos los kilos. No quieren, no quieren chingarse, no quieren comerse un chile habanero, ya saben lo que es eso. Ahora sí le van a echar todas las ganas los tres cabrones. ¡Los chinesios! ¡ run! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Regres! ¡Los llevamos! Regresa Bienvenido, ¿cómo va? Miren Les explico amigos que Otra vez, para los que van a ser Un dato muy pedo Esta corona va a ser a 10 Y los dos perdedores Van a aventar el lado de Toledo Lo cual significa que Va a haber una oportunidad de 5 castigos Una corona de macho y ya que los castigos Están pasados en la arena Haga un favor de castigar el link De pasarle Este link a sus valores Y sus castigos Porque se van a cagar de la rica Porque no van a cumplir en estos cabrones Jugo S Onto Encontro La El Lujo El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos que Malcom deja ir, digo, Pichu deja ir un combo efectivo, de una forma muy pendeja, Malcom se está controlando, se controlaba, parece la feria de la mamada, que nos están cagando y cagando esos cabrones, yo solo sé que de ellos tres, dos van a cagar fuego el día de hoy. Van a recibir la visita de San Pedro por medio del ano. ¡Gracias! 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 Este Kim me está haciendo buena chamba y Pichu recurre a aventarle el hambre del Karate, y la caga brutalmente, veamos si puede hacer algo, ¡no mames Malcom! Cuatro Poncho uno Malcom cero Selector Select your character Selector 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 I can't see it I can't see it It's interesting Let's do it Ahí están los castigos Cucharada grande, canela en polvo Chile habanero, tres caballos de tequila En un minuto, si le sale cuatro se salvan Cinco caballazos de tequila en cinco minutos Y lineazo de chile piquín No mamadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos que Pichu está atacando a la casta No quiere comer chile ni nada ¡Gracias! 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 Romeo Santos alias Poncho Todavía tiene un chance. Veamos si puede aprovecharlo ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ambos la cagan! ¡Toma! ¡Se cae el pinche Pichu con todo su Mr. Karate! ¿Ok? Se pone algo interesante. Malcom sigue en cero, veamos si puede hacer algo todavía A los que nos sintonizan, pasen el link a su banda Compártanlo en sus redes sociales por favor Terminando esta corona va a haber castigo de los dos cabrones que pierdan Van a tirar ambos el dado del dolor Apuá, me da una persona, que no la pena Apuá, me da una persona, que no la pena Apuá, me da unي Una de las cosas, a la mano Defensa, reorder La primera vez Apuá, me da una persona, que no la puede hacer Apuá, me da una persona, que no es el que nos ha dado ¡Suscríbete! 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 Es de cara que está haciendo su chamba La debilidad de... Rompió tanto, salió su mucho Es Gimmy MrKarate Y esas cagadas que está haciendo como ahorita Aunque lleva un mono de ventaja Veamos si se puede bajar más acá O sea, de ese como va, no cuenta ¡Gracias! 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 ¡Marcom dejó vivir a ese Kyo! ¡No te perdono, pinche paisano culero! ¡Pijotera! ¡Gracias! ¿Estará nervioso Romeo Santos? Yo solo sé que él solo quiere darte un beso ¡Gracias! 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 ¡Fue de vacaciones! ¡Eso de sus padres! ¡Madre! Y cae Malcom Poncho Romeo Santos Casi alcanza Pichus O se empata o Pichus se va A la cabeza todavía más Casi alcanza Pichus Siguiente tiro Pichus Poncho Don Romeo Santos Ahora El primero a llegar a 10 Gana la corona Los dos perdedores van a tirar el dado de la muerte Y dolor Les aseguro que van a cagarse de la risa Y van a sufrir Así que enviene link a sus valedores Compártanlo en las redes sociales Que tengan de Kino Fighter Porque en cuanto acabe esta corona Procedemos a hacer en vivo los castigos Gana la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y los dos que pierdan Van a tirar el dado del dolor Que son esos castigos que están ahí El que les salga se lo van a chingar aquí en vivo Y a todo color en frente de todos ustedes Así que quédense, sintonicen este pedo No tardan en acabar Pasen el link a sus valedores Pasen el link a su banda Para que vean como va a estar el desmadre ahorita Estos güeyes van a sufrir a todo color ¡Gracias! Siguiente reta Player 1, Malcom Player 2, Romeo Santos Dale a Spongebob Estos dos muchachos son los que ahorita tienen la probabilidad de perder Ya que los castigos son culeros Ya que entre los castigos están Tres caballazos de tequila en un minuto Si no lo cumple tiene que repetirlo Hay otro que son 5 caballazos en 5 minutos Les aseguro que eso es una peda instantánea Hay una cucharada de grande de canela en polvo Un chile habanero entero que están bien picosos ahorita porque están verdes esas notadas Y hay un lineazo de chile piquín Que es equivalente a una línea de cocaína Pero con chile piquín Saludos a los de Colombia Les recuerdo que ahí está el chat en la página de Youtube Solo vlogguense con su cuenta Y pueden echarles madre Saludos, recomendaciones mentadas de madre Aquí se las paso ya saben Pasen el link con sus amigos, sus valedores Ahí estira los paro Toshi de compartirlo Que lo vea tu banda Y aquí echamos desmadre va Sigamos el tiro Yori, otra Mr. Karate Poncho, odia la nariz Que es Mr. Karate Alguien está haciendo terrorismo en el local porque se está echando unos pedos No dejan jugar en paz hijos de la verga Cuando coman plata no quiten en la pinche cáscara Ese King va a hacer una buena chamba Veamos si puede mantenerlo Marricionado como perro Ya que ahí es donde Tropeo santos cae Y cae Malcom Marcadores Dios mío lo están dejando en ceros Poncho 5 Malcom 0 Bichu 6 Señores esto va a estar buenísimo No Ahora sigue el marcador Permítame A puro dolor esto señores Bichus Le echa a Mr. Karate desde el principio Creyendo que le va a hacer más daño Pero al parecer no puede Bichus, mátalo Y elimina el problema que es la nariz Bichus está poniendo nervioso Podemos ver que Swano está empezando a sudar Lágrimas de chocolate Curo pinche control Lazos como un perro le está dando Para que deje de cantar bachata Este trombeo Cae Tiene un tío muy sólido contra otro Billy muy lastrojo Digamos que tanto daño se pueden hacer El primero en conectar combo gana El primero en conectar combo gana Edo si no lo tira el pinche poncho como siempre echa Ya no voy a decir nada Se hace un Kamehameha o no sé que verga es eso Se lo chinga Se lo chinga Pichus está en problema Se está empezando a resentir el poder De un pito negro cubano Del Ropeo Santos Son dos chingados Bachatero culero Chingan a su madre Todos los gallanos Y la bachata también Un poquito de daño Veamos que tanto hace Queda Shen Con muchos especiales Y barritas para que le rompa a su madre Esperemos no la cague Ya que esa Es la pinche Che Eh Vice Está encuerada prácticamente Ya cargó un especial Es peligroso Vale Bien Mucho daño No mames Bien Se controló Y ganó Romeo Santos Empata El marcador 6-6 Ambos provienen del Ropeo Norte Ahí nacieron No tienen acta de nacimiento Ni ciudadanía Ambos dominan Olmeca Tolteca Cholo Mal español Y pendejara 6 idiomas No mamadas Ahora Los que nos van viendo De nuevo Repito Los dos perdedores De esta corona Van a tirar El dado del dolor Ahí están los castigos En el lado derecho Canela en polvo Chile habanero Tres caballos de tequila O se salvan Cinco caballazos O lineazos de chile piquín En cuanto acabe La corona Lo van a hacer de inmediato Así que pasen Pasen el link Con su banda Compartan en redes sociales De cop que tengan Cop diabéticos Cop locos Su pinche madre No sé Pásale link A tu abuelita Si quieres Pero que nos vea Queche de madre Aquí les podemos Mentar la madre Ahí está el chat Para que Puedan decirnos Todo lo que quieran Y el resto Viene el siguiente tiro Player 1 Malcom Cero retas Player 2 Romeo Santos Poncho Cero retas Bien inspirado El maldito Esto se va a poner bueno Esta es una reta Para machos No mamadas Vemos que le da Una entrada La desaprovecha La desaprovecha Jory presionando Muy bien Tendiendo plazar Esto flow Le detiene Un ataque Y cae Cae Con tu puta madre Este tequila En otro país Se conoce Con el Skalp Este tequila Distribuo ¿No? Se llama Tendiendo ¡Ok, hola! El kol FE Coño Solo Debe O Me eighteen Estaba relativamente muerto. ¿Podrá ser el milagro? Se bajó la mitad, así de desmadre. Poncho se va a la cabeza. No es por menospreciar a ese tipo de gente, pero él tiene la cabeza morada, así como pinche mandingo. No rosita como los hombres. ¡Vamos! 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 Select the order. Ready, go! ¡Siguiente reta, señores! ¡Rápido de frame, por favor! ¡Eso! ¡Flyer 1! ¡Pichos! ¡No mames, que pinche chulada! ¡Te tuvo la nariz completamente! ¡Vamos! No le hizo ni madres Poncho tiene las de ganar sin esa puta nariz Porque es su debilidad Lo que pasa es que es un tramo infantil Ya que él tiene 11 centímetros de pene Entonces ve a un buen narizón Y entra el pánico Siente humillado Nosotros aquí en escala Somos como unos plátanos machos Y él es un plátano dominico Sin capear Hizo un muy buen trabajo Con karate No sé qué le está pasando aquí Tiene que hacer todo el daño posible Antes de que le maten a ese pinche Iori Va bien, va bien el muchacho Que no se desconcentre Este tío no era buena Era agarrarlo, pero Pichu lo Interceptó con un palazo en el rostro Viene Kyo X me parece Así es Ahí hubo probabilidad de combo Pero se le fue Pichu solo tiene que cazar El momento en el que Pichu Haga el El ataque X Y quede de a perro Ya que es única defensa con ese mono Ataque X Lo va a hacer ahí No, ya no digo nada Ya se puse nerviosos ambos Ya perro No Ay, serás que vieja La feria de la chupada de verga La caga uno La caga el otro Hasta ver quién es más cagón Señores Esto está por terminar Concho está agarrando una ventaja No quiere chile Y les va a doler el ano Agarre de a perro Un combo puede ser Metal en este punto No lo logró conectar Parejos de sangre Con ventaja Shen Por barras especiales Un combo y a la verga ¿Podrá conectarlo? Veamos Muy buen agarre Fue muy buen choro Y se debe morir Si no le va a doler esto Es de verdad No mames Lo perdonó Ya le cargó barras Esto es peligroso Chingada madre Eso le va a doler Por pendejo No mames No lo mató Esa mamada No mames Ahí lo tenía el cabrón Y lo dejó ir Qué pedo Tú vas en cero En los dos ocho y siete Ok esto está Tres retas Está bastante parejo En los morenos digo A ver pongan el otro frame Por favor Les explicamos Si hay alguno nuevo Que nos está sintonizando Esta corona Es a diez Los dos perdedores Sobrantes Van a aventar El dado del dolor Ahí están los Los seis posibles castigos Entonces Esto es un match Para machos No chingaderas En cuanto acabe El match Aquí mismo en vivo Vamos a mostrar Los castigos Van a aventar su número Y van a proceder Al castigo Que les tocó Yo en lo personal Quisiera ver Que les toque Un lineazo De chile piquín Ya que están muy culeros Y un chile habanero Ese es castroso En todo sentido Si hay alguno nueva ¡Vamos a empezar! Y van a empezar! No hay un chile habanero Ya que hay un chile habanero ¡Vamos a empezar! Así está el marcador, Poncho 7, Malcom 0, Bichu 7 Siguiente tiro, Player 1, Bichu, Player 2, Malcom Estratégicamente, que gane Malcom, le ayuda a Poncho, ya que detiene el avance de Bichu Veamos, que se envuelve este pedo No olviden loggearse con su cuenta de Youtube, para que puedan acceder al chat Comentarnos y que le mandemos saludos Y el resto Saludos al pinche culero del águila Lo extrañamos en este rumbo A ver cuando vienes, hijo de la verga Estos niños dicen que se te pueden poner rebeldes ya Que no saben quien es tu papi Y tráete al pinche Drago Al güero Ahora Pues si, de hecho, ese combo letal que aplicó con Shen Me iba a dar la ventaja, pero El pendejo no hizo el pinche especial Oigan Muy buen combo de parte de Pichu Se acaba de comer un kilo de espinacas El cabrón No sé que coman allá en Chicopalote Que es un pueblo natal Estuvo muy bueno ese combo De hecho, si, Bambi Hace rato yo soy mentalista Yo me eché media línea de chile piquín No mames, está muy castroso la verdad Y entonces, pues va a estar bueno Ya, ya va a estar por terminar Está cualquiera de los dos Que van a la ventaja Que es Pichu Conchon Con tres retas Ganan Y de inmediato se procede al castigo Para que ven como va a estar el pedo Estos güeyes son hardcore Este tipo de apuestas se hacen en Poliana En la cárcel Pero como ya están fuera Lo hacen en Co Lo perdona Pero se entrega Malcom se entrega Bichus, está en la cabeza Con ocho Poncho con siete Va a haber macho otra vez Si esto es lo que pasa Si ahorita gana Bichus Bueno, Malcom está dando Un mal desempeño Ay, hijo de su pinche Es que ya está bastante tomado Y aparte está tomando De la botella Ya está bastante tomado El muchacho Pero está bien Está dando desempeño El desempeño de Malcom Bajo desde que vio La película De 50 sombras de Grey Ahora es un civil cualquiera Bueno Ahora en este tiro Estadísticamente Y estratégicamente Si Pichus gana Tal vez Tenga asegurado Ganar el La corona Y si Poncho gana Es probable Que se vuelvan a enfrentar A cerrar el match Veamos Siguiente tiro Bichus Player 1 Con Billy Player 2 Poncho Romeo Santos Con Giori X Factor sorpresa Aquí Mr. Karate Que es el que hace La chamba Para Bichu Vemos que se está Campaneando Ninguno de los dos Quiere atacar Más fuerte Puro vergazo Limpio Tiene el arrinconado A Poncho Como perro Ya se salió Poncho Es un corredor Así como los de allá De Veracruz Campo abierto Sin calcetines Sin zapatos ¿Cuándo vas a venir Pinche águila? Y cae Billy Esta reta Depende de que Poncho Logre parar Y destruir Aniquilar Cogerse Y chingarse A Mr. Karate Ahí le da Nariz Yo concuerdo Que es un mono Bien puto A Chile Bajes Hijo De puta Madre A huevo Campana Puro putacito Ese gancho Yo lo vi Venir No se porque Poncho Y le avienta Todo el hambre Todo lo que Necesita Echarlo Para atrás Descansar Unos segundos En la mano Lo sigue teniendo Ventaja A este Kio Muy bien Ya le bajó Bastante Y cae Esto pinta bien Para Romeo Santos Mal para Pichus Que es como Un Juan Gabriel Bien piedroso Tiene Vice Que ya ha hecho Su chamba Todos estamos Atentos Es como un Mayweather Pero de Whiskey Lucan Mames cabro Ahí tenía el win Este pinche poncho Saludos Saludos a Robby Mañana El match Wey Ahí comenta Desde aquí Te veo Mañana el match A 10 Tú y yo Otra vez Va Esa madre Solo hace tiempo Ya que no Baja De puta Yo le vi Intención De un reset No lo hizo Mío Sus agarras Lo están acabando No No Chulada Chulada Padrino Señores Esto está poniendo Interesante Poncho 8 Malcom 0 Y Pichus 8 El primero Llegar a 10 Gana Para los que nos van Sintonizando Valedores Los dos perdedores De esta corona Van a tirar el dado Del dolor Ahí están del lado Derecho Los castigos Va a estar buenísimo En cuanto acabe La corona En cuanto gane Cabrón Luego luego Se procede a tirar El dado Verán como Si retuercen Se castigan Van a cagar Fuego del ano Y sangre de satanás Por el ano Si fuera Wilson Tería por los pezones Pero ahorita no está Ahora ya viste Águila Cualquiera de estos Dice que te puede Faltar al respeto Que pedo Vas a venir A demostrar lo que Porque sigues siendo Mi gallo Aunque no vengas Siguiente reta Player 1 Malcom Con 0 Retas Quiero mandar un saludo De parte de nuestro local A toda la banda Del norte del país Pueblo de Perú A Chupol Que probablemente Nos esté viendo Es banda de este local Águila Que es nuestro gran Pueblo Es el papá De los pollitos De este local Sonic De Aragón Creo que es ese wey Todos los pollitos Todos los pollitos Del norte La banda De mag Saludos Un saludo spared De hollow Toda la banda Y De T De ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El combo pano Pichos fue al baño Todo indica que se va a jugar la reta final Pichos-Poncho Poncho-Romeo-Santos de Tapaluca Malcom Malcom Señores es el primer Castigado por el Dado Esperemos a que Venga Bichos Porque el tiene que ir a orinar Es un problema Yo no me burlo de eso Porque Él la orina sentado Entonces Toma un poquito más de tiempo Compréndanlo, ¿no? Esto ya es un casualcito Nada más deja que venga Este güey Y la reiniciamos para la final Poncho-Match-Poncho Para Poncho Va nueve Señores, esto está por terminar Probablemente Si gana Poncho Si chinga Malcom Me ha bichos Si gana bichos Pues se va a refar contra Malcom Así que veamos Que pedo Se gana el siguiente tiro Ya, ya Se decide este pedo Vengan en el chat Pueden escribirnos ¿Qué opinan? ¿Qué pedo? ¿Alguna sugerencia Para los castigos o algo? Aquí estamos Que les digo Hablen al pinche Pichus Corten el enviado Esperemos que no se haya ido Porque si no El poncho va a tener Que cumplir el castigo Ok Inicio en la reta Por favor Poncho, tancalo Poncho A ver Aquí les veo unas palabras De Pichus Que es uno de los Que va a jugar la final No, pues De mi parte Pues que gane mejor Todos necesitaremos Estar en la final Pero al final de cuentas Solo hay un mejor Y se voy a hacer yo Gracias Un saludo a mis fans Que me están viendo Desde allá Desde Estados Unidos Y dentro de La República Mexicana No se olviden de mi Ya saben los demás El resto y el resto Etc Etc Ok señores Viene la final Queremos ganar Queremos ganar esta corona Así es que Hay que echarle los kilos Porque el Pichus es medio puto Jugando el hijo de perra Pero Todo se puede A ver que tal Somos los mejores XD Ok señores Entonces esta es la final Match point Para Romeo Santos Poncho Que es el Romeo Santos De Iztapaluca Entonces Por favor Compartan el link Pásenlo a toda su banda Familiares Amigos Para que nos sintonicen Porque ahorita Va a haber dos cabrones Que van a sufrir Con esos castigos Que ven de lado derecho Chilazo habanero No mamadas Nada de siempre Nada de que Ay soy mejor que tu En imagen Mi pueblo Bicicurista Chinen a su madre Aquí es dolor Sangre Caca Todo aquí Yo sinceramente Creo que va a ganar Poncho Ya que tiene la mirada De un No Tiene la mirada Así como de un San Bernardo Prieto Pidre Pero así como que Un 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 De hecho Así como estoy viendo La reta se define En esta Si le gana A Mr. Karate Ya fue A pronto Voy a ver el futuro Puedo ver Tanto el futuro Que les puedo asegurar Que la América Va a comprar a los santos Siempre debe haber Un goleante Y uno feo En ese pinche equipo Arriba la máquina Señores Corta voy No Contra el Chivas Pumas Pumas No Chivas El domingo Hay América Pumas En el DF Que esta nacional Ese día Ya que Toda la rata Está viendo El programa El partido Y todos los ambulantes Están también Los del Pumas Están viendo Esa madre Por la verga Los dos Y el Chivas No mames Que pedo Van a descender Los hijos De la pinche madre Lo único bueno Que hay en Guadalajara Son las mujeres A la verga Dios mío Ese pinche Yori Le está haciendo La chambo No mames Iba a hacer Una buena humillación Pero lo dejó El huevo Otra vez Cabrón Díganle Que no mames Denle una cachetada Con el pito Ya Señores Pelea Para Poncho Si gana Aquí queda Pasen el link Todos Ya está Esto por Empezar En menos de Tres minutos Está este pedo Pasen el link A toda su banda Para que se caguen De la risa Pero háganlo ya Se pichus Al 2-11-11 Recibe una foto De su nariz Que verga Pasó ahí Ese brazo No le dio O chocó En una grandeta Agarre Ahora que Ahora que No mames Le va a hacer terza En la final Romeo Santos Se los chingo Diez Ganador Y esto es de macho Señores Sigan el link Así que Poncho Tú di Quien primero Esto es de huevo Señores Pon las cámaras En grande Pon las cámaras En grande A ver Poncho Dinos Quien va a ser El primero En aventar el dado Primero Bueno ya pidió El pichus Pedir primero Vamos a proceder A las cámaras Grandes Va 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 Rífense La verga La verga Legal 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 Avienta pichus Del dado Y sale Habanero Padrino Habanero Agarra el que tú quieras No hay pedo A ver bichus Le tocó el número 2 Le tocó un chile habanero Ahorita lo va a escoger Enseñalos primero Todos a la cámara Porfa A ver bichus No 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 Enseñalos a la cámara Acá está A la cámara 2 Por favor Señalo cabrón Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Ahí están los pinches Chiles habaneros Para que no digan Que no es cierto Aquí están nombres Y no payasos Dos Tres Todo Todo De una vez Una mordida Cabrón Ya está haciendo gestos No se vale comer agua Tomar agua Nada Ya se le está durmiendo La lengua Ya va a chillar Ya se lo acabó A huevos Cabrón Cabrón A huevo A huevo Este jueves cabrón Mientras No espérate A ver ya Di algo Di algo Aquí está cámara Cámara 2 Cámara 2 Si si pica Pero lo que más Que haga la madre Las bichas venitas Escupe Escupe Ya va Dile a A darme Que te regalo Ok Sigue Malcom Avienta al dado Señorito A la pared Malcom Malcom El dado del dolor Si te sale 4 Te salvas Las cagones Lineazo de chile piquín Lineazo de chile piquín Todos quieren lineazo de chile piquín Lineazo de chile piquín Ahí va el pinche dado Seis cabrón Aguero lineazo Seis lineazo de chile piquín No va A ver A ver señores Cayó 6 Abajo de la máquina Pero todos vimos el 6 Él dice que golpeó Escriban en el chat Se lo come o se repite Se respeta Se repite Escriban en el chat Por favor Rápido 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 Cayó 6 Se repite O se respeta Gracias chipol Gracias chipol 6 A huevo Que no sea puto 6 A huevo 6 Ni pedo Lineazo de chile piquín Ahí está La banda lo pide La banda lo pide 6 Bueno a ver Bueno Le cayó chile El chile habanero No mames Si cayó chile ¿Cuál quieres? Chile habanero O chile piquín Sale Doble por dios Pichos pedorros culeros Ya van a empezar De pinches puercos Cabrón Esperen Se están saboteando El lugar Si wey Bueno a ver Señores Este bueno Piso el lineazo Y optó por un tabanero Ni pedo Ahora está A ver A ver Pómonos al chat Mejor lineazo De habanero No mames Chipol Una vez Está más cabrón Chipol Está más cabrón A ver A ver A la cámara A la cámara No te agarres la cara No te agarres la cara Te vas a enchilar Ya pásatelo Ya saca la lengua Ni pedo No se le va a quitar No importa Cuenta Che la tome No se le va a quitar Yo sé lo que les digo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Malcón A ver Unas palabras Rápido ¿Todo bien? No se le va a quitar Créeme Va a sufrir más Por eso Soy el Romeo Santos Unas palabras de Romeo No pues sí Sí cumplieron Lo que pasa es que ahorita Un compañero cambió su castigo Pero pues ya ni pex Está medio jodidón Porque es puto Pero pues ya Eso Que eso nos sirva de experiencia Para que para la otra Se pongan las pilas Los pendejos Al pichos todavía no se le quita Te estoy esperando Aquí la La neta Ah no mames Palabra al pichos ¿También está enchilada? Nomás para que vean Que aquí en videogames Es bien Sí cumplimos Y No sean putos Exactamente Pero ya estuvo ¿No? Agüita Nada Bueno señores Esto fue todo De esta corona Este El video va a estar en YouTube Por si lo quieren volver a ver Pues ni pedo Malcom ya está muy borracho Pero si es que hace rato Él se Bueno No quiero justificarlo Pero hace rato Se dio un lineazo De chile en polvo Igual que yo Y otro pues no Como que se le abrió De todas maneras Ya está sudando cagada Este güey Entonces este Esto es todo por hoy Mañana echamos un stream De la 98 O no sé No de la Marvel 3 Nos toca a nosotros Nos toca a la Marvel 3 Y Órale Entonces este Saludos a todos Gracias por sintonizarnos Y nos vemos mañana ¿Va? Cámara banda Tengo 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 Gracias.